Y acá estamos para hacer el análisis táctico en la tablita Casla de lo que fue la derrota y el paso en falso de San Lorenzo por el Parque de la Independencia y lo que significó una nueva derrota, la segunda en este torneo. Lo que fuimos marcando en el análisis en vivo o en la reacción en vivo, como se llama en este mundo, es lo que te voy a intentar explicar ahora. En la reacción en vivo lo vieron 350, 360 personas en el entretiempo y los videos generalmente tienen una mayor entrega o una mayor capacidad de visualización. Por eso, a esa gente que no vio el partido con nosotros o no escuchó mi análisis del entretiempo, voy a intentar contarle dónde creo que yo falló San Lorenzo. Desde mi mirada subjetiva y tranquila de mirar frente al televisor y de no tener que actuar en consecuencia. Este video lo estoy grabando lunes, 12 menos cuarto de la noche, no vi nada desde que terminó el partido, solo sé que Insuba dijo que cuando un entrenador hace un cambio a los 25 minutos, marca que hizo una mala lectura del partido. Es una muy buena autocrítica de Insuba, no solo el haber hecho el cambio en el primer tiempo, sino de aceptar ese error. Ahora, yo creo que va a tener que seguir corrigiendo errores, porque como dije en el análisis, tampoco es que le vamos a caer, porque si San Lorenzo llegó a ser puntero fue por mérito de él y de los jugadores. ¿Escucharon bien? Solo de él y de los jugadores. Porque veo que hay muchos que se quieren colgar medallitas que no le corresponden. Solo de él y de los jugadores. Tampoco es que vamos a decir ahora que el equipo es un desastre, que no sirve ninguno, no. No, sí que hay puntos para corregir, sí que hay cosas que modificar, porque lo que pasó hoy para mí, ayer para vos, en el partido, es algo que vengo marcando desde el primer partido con Arsenal. Si vas a ver la tablita acá, la del partido con Arsenal, dije que hay zonas grises, que el 4-3-3 de los rivales nos molesta, porque todos nos vienen a jugar 4-3-3, porque quieren explotar esas zonas grises, que hasta ahora nos había dado resultado, pero porque habíamos jugado con rivales de menor jerarquía que las de San Lorenzo. Y hoy, Newell's no es que tiene más jerarquía que San Lorenzo, pero aprovechó esas zonas grises y nos complicó más de la cuenta. Y eso hizo que San Lorenzo jugara un partido incómodo. Incómodo. ¿Estamos? Incómodo. Solo eso. Yo creo que debió modificar algo San Lorenzo para equiparar esa deficiencia y que el técnico no lo hizo. Vos me vas a decir, entonces, si no lo hizo, ¿lo vas a criticar? No. No. Porque vos que estás viendo este video, si sos profesional en alguna actividad y las cosas te van bien, pero viene alguien y te dice, pero estás haciendo esto mal. Y bueno, puede ser que lo esté haciendo mal, pero me está dando resultado. Entonces, es entendible que Insuba mantuvo su parado, su postura, porque no solo Insuba, sino que quizás los jugadores se sienten cómodos con esto que plantean entre todos en conjunto. Hoy, la realidad mostró que al rival tener efectividad, algo que no habían tenido los anteriores, deja al descubierto un montón de puntos grises o zonas grises que San Lorenzo deberá mejorar. Esto desde el punto de vista desde afuera. Después te puedo decir qué me parece a mí o qué me gustaría a mí. Porque decir, ¿tiene que hacer esto? No. No lo vas a escuchar. Sí, lo que a mí me gustaría y lo que yo creo que sería mejor para que los partidos de San Lorenzo sean más peleados. Pero yo te voy a contar primero lo que es, lo que pasó hoy en el partido con Newells y de la forma que quizás se pueda mejorar como para que San Lorenzo no sufra tanto los partidos. Porque si bien obtuvo muchos resultados, durante varios pasajes sufrió los partidos. O sufrió la tenencia, porque tampoco es que nos habían llegado tanto. Hoy, en 15 minutos, quizás nos llegaron todo lo que no nos llegaron durante el campeonato. Pero ya se veía venir que San Lorenzo tenía algunas complicaciones con este sistema. Por eso te digo que debería ser un punto de inflexión para que algo cambie. En cuanto al parado, no más que eso. Los azules son San Lorenzo, los rojos son Newells, el 4-3-3. El primer, quizás, cambio con respecto al equipo del año pasado era, como dije en la transmisión en vivo, que estos de afuera antes jugaban más cerraditos para generar superioridad numérica del 4 contra 3 y que ahora lo hacen muy abiertos. Sea quien sea, sea Bomber, Garley, Zamón, Berutti, Berutzeruti, Barrientos, el que sea. Barrientos, Barrios, estoy mal. Pero ahora juegan tan abiertos que esta zona queda siempre 3 contra 2. San Lorenzo intenta que al 5 rival, hoy es forza, lo marque Vareiro. Cuando la pelota está acá, o en esta zona, es bueno. ¿Por qué? Porque se le pone adelante y le corta la línea de pase. Entonces, ¿qué fue lo que hizo hoy Newells? Le daba la pelota a Dita, Dita se la daba al otro central, Vareiro iba, tapándola el pase al 5, volvía para allá, se la movían tantas veces que en un momento este encontraba la posibilidad para que se la den y ya este quedaba de frente al campo en un 3 contra 2. Con este muy abierto esperando a Pitón, con este muy abierto esperando al otro marcador de punta, que no me acuerdo el nombre, a Mosquera. ¿Sí? Y a partir de ahí empezaban a tejer pases, porque este se la daba a este, este se la daba acá, este se la volvía a dar a este. Bueno, iban tejiendo pases hasta que llegaban al fondo y tiraban el centro. Y así fue como Newells fue superando a San Lorenzo, porque estos dos se ocupaban de estos dos. Y cuando querían salir acá, este pase lo encontraban fácil. ¿Por qué? Porque San Lorenzo tenía un doble 5 con la Roca Sánchez, que está muy lento, y con Martegani, que no es 5 de marca. Entonces, el hecho de haber experimentado algo que, como dijo el entrenador, no salió, y que está bueno que cuando vio que no salió, lo corrigió, porque como digo siempre, acá en la tablita ganás todos los partidos, no perdés ninguno. Lo que vos intentás acá y lo que tu cabeza traslada a la tablita, siempre te hace ver ganador. Bueno, no fue así. Newells le planteó un partido diferente a lo que Insuda pensaba y rápido actuó en consecuencia. Bien, ¿por qué? Porque con ese cambio ya tenías a Elías 5 y Sánchez lento, pero también 5. Entonces, este 3 contra 2, medio que quedaba equiparado. ¿Qué es lo que tiene de bueno Elías? Como te digo siempre, es el abanderado de la presión. Entonces, cuando empezó a salir Elías, hubo un adelantamiento de estos dos, para el lado que viniera, porque si salía Elías o salía Sánchez, ya Hernández y Pérez fueron a buscar más arriba. Sí, quizás lo de Pérez es más entendible porque con Luján jugó casi todo el campeonato y sabe que Luján es más de marca y no tiene dudas y se conocen. Entonces, salía a buscar. ¿Qué era lo que buscaba Newells? Que estos dos, le ganen a estos dos, para que estos dos tengan que salir. Y esta distancia, que generalmente es de 5 y que es cortita, hoy fuera inmensa. Y muchas veces, cuando tenía la pelota acá, este, ¿sí? Este espacio del interno acá era el arma que tenía Newells. Si la pelota estaba de acá, era con este acá. Si te acordarás, en el primer tiempo, la primera jugada le cae la pelota atrás de Pérez, este la paró de pecho y salgó a batalla. Lo que buscaba era generar un desconcierto a Newells, y lo generó, de hecho, en estos cuatro. ¿Sí? En el punto débil. ¿Por qué? Porque cuando te juegan 4-3-3, como te vengo marcando desde el partido con Arsenal, esta zona es la más problemática para el equipo de San Lorenzo, que si bien hasta aquí se había defendido bien en todo el campeonato, hoy, sobre todo en los primeros 15 minutos, le costó. Después, Newells casi que se fue quedando sin este plan B, y siempre utilizó lo mismo. Hasta que al final, cuando entró Pablo Pérez, le dio más vértigo, y encontró el gol en un centro como le hizo el gol a Colón, y como le hizo el gol a Barracas, más allá que el de Barracas fue de pelota parada. Pero básicamente, el problema de San Lorenzo fue esto. Cuando a mí me preguntaban, o si viste la análisis en vivo, o si viste la previa, yo dije que para este partido, quizás, quizás, lo mejor era jugar 5-3-2, para hacer duelos individuales, para que éste no jugara solo, y para poner 2 acá. Si vos le ponías, no importa los nombres, ¿eh? Si vos le ponías 2 a estos, uno de los 2 marcadores de punta no sabe si venir o ser libero. Si deciden quedar mano a mano, este espacio, y este espacio, vos lo podías aprovechar lanzando. Pero, sobre todas las cosas, este no iba a tener la libertad, que jugó jugando con el 5-4-1, cuando venía por acá la pelota, y este se la daba a este, este ya tenía a este para acá, y va, entonces, este se la daba a este, este se la daba a este, y este te la daba vuelta para el otro lado. Y, entonces, ante la libertad que tenía el marcador de punta, siempre encontraban un pase. Si vos hubieses jugado, sería una opción, 5-3-2, la preocupación decís, bueno, ¿y los marcadores de punta qué? Primero, que a los marcadores de punta les generás un partido diferente al que esperaban, y segundo, que a vos te sobran 2 en el fondo. ¿Por qué digo esto? Porque, después de la explosión mediática que tuvo el San Lorenzo puntero, todo el mundo le buscó los detalles, los defectos, y, entonces, entrenó Geinze, seguramente, sabiendo que San Lorenzo iba a jugar 5-4-1, entrenó el partido sabiendo que este iba a tener libertades. Si San Lorenzo hubiese cambiado, y juega 5-3-2, todo lo que entrenó Neubels en una semana se fue a la mierda. Y todo el partido perfecto que iba a ser, o que pensaba ser Esforza, de libertades, ya tenía uno encima. Esto no quiere decir que hay que crucificar a Insúa porque no hizo esto. Esto quiere decir que el campeonato le mostró que no todos los partidos son iguales, que hay veces que va a haber que modificar cosas, y que a la vez, dentro de esas cosas, permitirían que San Lorenzo tenga más lucha en el medio, algo que no hace, porque San Lorenzo retrocede mucho y recupera muy cerca del campo contrario, y que tenga más sociedades como para jugar, porque las distancias, si vos los pones acá, mirá, San Lorenzo termina jugando así, porque yo me enojo con Baraylo, pero pobrecito se la pasa más marcando que jugando, las distancias son más largas, poniendo uno acá y otro acá, ya las distancias son más cortas, y vos podés encontrar pases, y le podés dar libertad a Braida para que pase, que hoy jugó un muy mal partido, y a Luján o a Gey para que pase. Entonces, como que te dejaría el equipo un poquito más ordenado, y con posibilidades de efectuar el plan B, porque San Lorenzo el plan para defender lo tiene aceitado, el plan para atacar daría la sensación de que juega lo que sale. ¿Por qué me extraña a mí las tantas libertades para el 5? Lo voy a decir, porque ya lo dije en el análisis, Insúa fue número 5, Insúa jugó de todo, era un fenómeno, pero gran parte de su carrera lo hizo de 5, Fabián García fue 5, todas las divisiones inferiores jugó de 5, y en primera jugó de 5, a veces jugaba de 8, pero jugó de 5. Entonces, siendo ellos 5, ¿cómo no imaginan que el 5 contrario con tantas libertades puede jugar tranquilo y puede encontrar un partido comodísimo? Porque si yo te pongo acá a Fabián García o a Insúa, se cagarían de risa. Hoy, con la edad que tienen, podrían jugar con las libertades que da este planteo, ¿sí? Porque dependes mucho de que Vareiro te corte el primer pase, pero cuando la pelota, si Newells no intentaba jugar y salteaba líneas, este agarra todos los rebotes siempre de frente porque este ya te lo pierde, porque muchas veces este trasladaba, le daba la pelota a cualquiera de estos para que la rebote y encuentre a este siempre libre, porque ya Vareiro había quedado afuera, porque lo había corrido a este. Entonces, eso es lo que tendrá que mejorar San Lorenzo, o cambiar, o solucionar, que el 5 rival no tenga tantas libertades, porque donde vos le pones un tipo encima al 5 rival, se le va el plan a la mierda, y le generas una duda y empezás a jugar vos más tranquilo, con posesión de pelota, y cagándole todo el entrenamiento que ellos hicieron para encontrarte los lugares flacos. ¿Estamos de acuerdo? Si el rival juega 4-3-3, porque por ahí ahora vas a jugar contra Independiente, con técnico nuevo y ni sabemos cómo va a jugar, ¿sí? Pero cuando el rival te pone un 4-3-3, hay que tener en cuenta esto, que el 5 no puede tener tantas libertades y que las zonas grises debemos de estar muchísimo más prácticos para los cambios de marca y muchísimo más atentos para que el rival no encuentre esas zonas grises que con un poquito más de jerarquía nos pueden llegar a complicar muchísimo más. Si te gustó, el dedito para arriba. Si te suscribís muchísimo mejor, vuelvo a decir, no es que Insuga tiene que hacer esto, sería muy pedante de mi parte. Digo lo que yo veo, lo que yo imagino, y lo que yo espero como hincha y como analista, que San Lorenzo a partir del próximo partido marque al 5 y que cubra esas zonas grises que tantas complicaciones nos están trayendo. No sé si lo dije, pero digo vuelta. Si te gustó, el dedito para arriba. Si te suscribís muchísimo mejor, nos encontramos mañana en Las Perlitas. Lindo quilombo voy a tener, pero bueno, veremos qué hacemos. Abrazo grande para todos.